y hablamos de la crisálida. Ahora, sigamos la ruta de la mariposa a llegar a la etapa real de ella, la mariposa. Esta es la cartilla que la Gobernación del Atlántico nos da para nosotras estudiar. Esta es donde nosotras seguimos la ruta de la mariposa. Creamos que ustedes la conocieran. Pues ahora vamos a mostrarles el proceso de la mujer mariposa. Un aplauso. Buenos días, mi nombre es Lida Viloria y me considero como una mariposa porque soy una mujer que definí alzar el vuelo y me he transformado totalmente. Soy capaz de... Puse en práctica mi desarrollo humano, mi pasión, mi inteligencia social y me siento una mujer con autonomía, gerente de mi propia vida, capaz de gobernarla y con una autonomía porque tomé mi decisión, mi propia decisión. Efecto, lo aprendí a través de la capacitación que nos están dando de este programa. Me di cuenta que durante el desarrollo de él hay que pasar por unas etapas, así como la mariposa que pasa por... tiene una transformación desde cuando es huevecillo, pasa a ser oruga, luego crisálida para llegar a mariposa. De pronto yo me creía mariposa, pero en uno de esos momentos me sentí de pronto que no llegaba a ser ni oruga, sino que me quedaba en huevecillo porque de pronto tenía dificultades y que esas dificultades de manera que vaya pasando el tiempo las he ido superando. Y por eso me siento que he llegado a ser mariposa. Buenas tardes. Mi nombre es Liliana Mauri y también me he transformado en una bella mariposa porque tengo la pasión en mis manos. Tengo luz y tengo amor. Bueno, en la ruta de la mariposa hemos encontrado también muchas debilidades. Una de las debilidades era ser tímida al hablar del público. Muchas debilidades también son ser orgullosa, ser chismosa, ser una mujer dominante y a raíz de toda esta transformación y por ahí está increíble. Hemos cambiado todo eso. Entonces, esos son unos clavitos que tenemos en nuestras vidas para salir adelante. Mi clavito en mi vida era la timidez. También tiene otro clavito no tener con quien dejar mis niños. Entonces, todos esos clavitos los he transformado en fortalezas. Hemos tenido fortalezas gracias a la doctora que nos ha enseñado también todas las capacidades y los talentos que tenemos en nuestra vida. Mi talento es tejer. Hago cosas en manualidades de Fomi y de cerámica. Yo quisiera preguntarle al público cuáles son sus clavitos que tienen en su vida. Bueno, de pronto mi clavito también es un poco la timidez y un poco el creer que lo que hago no vale mucho para los demás, pero me estoy dando cuenta que el trabajo de uno sí vale y vale mucho. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Pero la persona que quiere decir un poquito. Aquí mira mira, utilizando el micrófono para el auditorio. Bien, muy bien. Tiene la presentación del clavito. Bien, muy bien. Tiene la presentación del clavito. Ok, va así. Bueno, mi clavito es... Bueno, mi timidez y viéndolas me doy como... seguir adelante. y también mis hijos que también me... yendo también tendré que seguir adelante con ellos. Vecina, ¿por qué ese perrito llora tanto, vecina? ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Ay, vecina, ese perrito diario vive chillando ahí y yo no sé ni qué le pasa. ¿Qué... ¿Qué le pasa? Yo le doy libertad al perrito. Más duro todavía. ¡Duro! 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 Bueno, ahora...